Secretos de los Famosos Geraldine Bazán mueve las caderas al puro estilo de Shakira. Cada día Geraldine Bazán demuestra que la soltería le ha sentado de maravilla y para prueba su viaje a Puerto Rico. Geraldine Bazán es una actriz y presentadora mexicana que ha logrado hacerse un hombre dentro del medio del espectáculo gracias al talento y carisma que la caracteriza cada vez que sale a cuadro a nivel nacional en los diversos proyectos televisivos donde participa. De igual manera, la actriz de tan solo 36 años de edad es considerada por los caballeros como una de las celebridades más sexys de la farándula debido a que posee un cuerpo escultural, lo cual combina con su excepcional belleza y con la cual sedujo al actor Gabriel Soto. Geraldine Bazán y Gabriel Soto sostuvieron una relación sentimental por más de 10 años pero desafortunadamente el amor se acabó por lo que decidieron separarse para el bien de sus dos hermosas hijas que habían procreado juntos, Elisa y Alexa. Geraldine Bazán, sin duda, es una de las mujeres más guapas de la televisión mexicana. A sus 36 años, con dos hermosas niñas y recién divorciada, luce realmente encantadora. Eso sí, el 2019 fue un año de cambios fuertes para la actriz quien se la pasa viajando por sus proyectos. Ahora le tocó el viaje con sus hijas y la ex de Gabriel Soto baila que tire pa' delante en minifalda de Olanes. Ya vimos a Geraldine Bazán compartiendo momentos de su viaje en Puerto Rico que es el sitio en el que se encuentra laborando. No obstante, a pesar de tanto trabajo, eso no impide que disfrute cada instante con sus hijas, Elisa y Miranda, que se la están pasando de lo lindo al lado de su madre, explorando cada rincón de la bella isla del Caribe. Además, todos ya sabemos de que Geraldine Bazán es una adicta al mar. No hay duda, ella misma lo ha confesado y cada que tiene oportunidad aprovecha para relajarse al ritmo de las olas. El bello San Juan enamora, así lo dijo la madre de las hijas de Gabriel Soto al compartir una instantánea en Instagram, en donde se le ve luciendo un coqueto atuendo. Geraldine Bazán lució una minifalda blanca de Olanes con lunares negros. Además, llamó la atención con tremendo escotazo profundo. Luego de una tarde pesada al lado de sus pequeñas, en el que hasta vimos una escenita tierna en donde Elisa cargó a su pequeña hermanita Alexa para apreciar la hermosa vista, la madre se dio su escapadita. Tal parece que Geraldine Bazán adora la canción de Daddy Yankee, que tire pa' delante, pues se dio una escapada con sus amigos para mover el cuerpo al ritmo del reggaetón. Con movimientos al estilo de Shakira, menió la cadera y cuando sus conocidos le aplaudieron, se robó la atención y ella aceleró los pasos, luciendo cada vez más el movimiento de cadera. Pues parece que Geraldine Bazán disfruta de su soltería. Para muestra, basta un botón. ¿Tú qué opinas de estas escapadas que se ha dado Geraldine Bazán en Puerto Rico? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.